Conociendo la reputación de sus consolas, ni lo dudamos cuando nos enteramos de que Audient iba a sacar una línea de interfaces de audio. Estas interfaces suenan increíbles, son muy robustas, soportan el uso y abuso de los estudiantes y dejan bien en claro que Audient pensó en hasta el más mínimo detalle. Todos sabemos lo importante que es que una interfaz tenga diferentes formatos de entrada de auriculares, ya que los estudiantes siempre olvidan traer el adaptador correspondiente para sus auriculares. El conector de seguridad Kensington y las placas base hacen que estas interfaces sean excelentes en materia de seguridad y resulten ideales para nuestros laboratorios. Realmente, estamos muy contentos con estas interfaces. Todo el mundo sabe que los productos Audient le ofrecen excelente calidad de audio y confiabilidad en cualquier situación de uso. Audient quiere ayudarlos a crear un lugar de enseñanza perfecto para capacitar a las próximas generaciones de creativos de la industria de la música. Y además, ¿sabés por qué el M80 es mejor a la competencia? Porque lo recomienda el Negro Oro. Delewungen tiene una relación estrecha con la educación. Por más de 20 años y de forma consistente, brinda soluciones de audio a medida de establecimientos educativos y estudios profesionales. Por eso, yo te recomiendo... ¡Cómpratele Fungel!